2.2, 1.3, 1.1, 1.7, 2.2, casi 2.3 Y nosotros con el aneo Pressing El weed Ya sleep Sleep No pienso normal Ah, yo estoy en 2, casi llegué en 3 Y por qué haciendo Recon Pass Complete Stand by for my go 0% . 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 Estamos en calle, en calle con los compas. ¿Tienes counter? No, 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 tíralo. No va. No? No. No, no. Ah, está muy difícil. Con payaso acabó, creo. ¿Se acabó qué? ¿Counter? Voy a ir para nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.